Bueno, buenos días. Yo soy Rosana Gutiérrez, y nosotros trabajamos en Intasarate, en la agencia de extensión. Vinimos el año pasado a esta jornada de formación de biosolarizadores. Ahí Don Paganini, que es mi jefe, y Don Paolini, entusiasmaron a mucha gente que estaba allí. Así que nosotros en Intasarate tenemos una huerta agroecológica demostrativa que utilizamos en un lugar que es el SIC, un centro integrador comunitario. Ahora después les muestro unas pequeñas fotos. Y el suelo es un relleno. Allí hace más o menos ocho años desarrollamos una huerta y tenemos un gran problema con el sorbo de Alepo. Era el problema que desencadenó la jornada que hicimos de biosolarización. Les cuento. Hicimos un ensayo de stevia y todas las plantas que teníamos en este experimental, las trasladamos algunas a esta huerta. Hicimos un ensayo. Ah, ahí está. Y me llevé las plantas con la tierra de aquí, con el suelo y también pequeñas raíces que seguro que se fueron de sorbo de Alepo. La cuestión es que en un sector de la huerta se infectó bastante, muy importante, con sorbo de Alepo. Y realmente tomamos conciencia cuando empezamos a encontrar plantas en otros lugares de la huerta. Porque uno desgraciadamente no limpia adecuadamente las herramientas, los zapatos, va trasladando la maleza a otros sectores. Entonces surgió en el mes de octubre una jornada. Hicimos una jornada en un curso de huerta. El primer encuentro de ese curso de huerta, el 5 de octubre, hicimos este ensayo de biosolarización. Y para eso estaban todas las personas que venían al curso muy interesadas, todo el mundo desconocía de qué se trataba. Celeste armó un proyecto casero de lo que era la biosolarización, bueno, que le entregamos a las personas que vinieron. Y yo me fui a una ruta y coseché, es decir, corté nabo silvestre, todo en floración, en octubre. Y más o menos dos bolsas y media, no sé bien para decirle los kilos que tenías, ese era material fresco, florecido, y no lo pude triturar, sino que estaba cortado groseramente, ¿no? Y bueno, ahí armamos esto, pero querés contar un poquito. Bueno, lo que hicimos antes, ¿no? El día previo, un día a día previo, regamos abundante. Claro, matamos en un sector de la huerta. Había plantaciones, habíamos sembrado de los otros caurones que se ven. Y bueno, lo que hicimos además, ¿no? Era remover, dejar todo bien bullidito y nivelar junto con el riego. Bueno, cuando llega Rosana, incorporamos el nabo y, claro, cubrimos con el plástico. Previo, como me había dicho la señora, hicimos un sanjeo, pues fue una manera, para poner el nylon y con la tierra que habíamos sacado, que quede todo bien apretado para que no se nos salga. Bueno, el ensayo empezó el 5 de octubre y se levantó en enero y atravesó dos tormentas. Vieron que contó Paulinelli que llovió mucho en noviembre, una de las lluvias se inundó, ese sector de la huerta, y en enero una gran tormenta levantó parte del nylon. Entonces, bueno, ya cuando se levantó el nylon lo dimos por finalizado. Pero el nylon estuvo en el lugar 80 días. La experiencia, si bien recogimos un montón de cosas para mejorar, ¿no? Así que este año vamos a apostar a cubrir todo el sector. Bueno, ya tenemos algunas ideas de cómo lo vamos a trabajar. Pero en el lugar que biosolarizamos, realmente no había rastros del sorgo de arepo. Y aún ahora, digamos, nosotros no cultivamos en ese lugar, no es de cultivo. Pero sí se instaló, que era lo que buscábamos, otras plantas, ¿no? Otras arbences del lugar. Gramilla, diente de león, pinagrillo, y eso era el resultado esperado. Por supuesto que esto no va a durar mucho porque todo el entorno hay sorgo de arepo. Así que este año, que vamos a volver a repetir el ensayo, va a cubrir todo el área donde estaba primitivamente la stevia que infectó con el sorgo de arepo. Y bueno, esperamos obtener mejores resultados. Es decir, que este resultado ya sea permanente. Una cosa que les quiero contar es, durante mucho tiempo hicimos un desmalezado manual, ¿no? Del sorgo de arepo. Y eso no da resultado. Por más que removíamos el suelo con la haya, es decir, un trabajo no de arrancar, sino en algún momento bien, no da resultado. Es decir, que el sorgo de arepo es una maleza que se instala muy agresiva y que los métodos comunes no sirven. Así que hay que estar pensando en este tipo o como Mónica propuso con una, con algo más impermeable como es el silobolsa, ¿no? Sí, en realidad el silobolsa cumple con la función de elevar la temperatura, activar el crecimiento de la maleza y como está oscuro, la planta va como desgastando todas las reservas. Por eso el cebollín termina agotando las papitas que hay en el suelo. Con sorgo de arepo, no sé, nunca tuvimos ese problema y no te puedo decir. Sé que hay plantas que se activan con la luz y sé que hay plantas que se activan con la oscuridad. Indudablemente el cebollín dio la pauta de que se activa con la oscuridad. Y no es cualquier espesor de nylon que soporta, porque al activarse con el cebollín, con la oscuridad, si nosotros ponemos un polietileno negro de poco espesor, lo perfora. El sorgo también lo perfora. Acá no perforó porque tenemos otras partes de la huerta que tenemos cubiertas con las bolsas de la plastillera y el sorgo de arepo la perfora. Quiero contarles que el nylon era un nylon de un colchón, no teníamos nylon, así que es prácticamente nada. Pero el nylon lo pudimos guardar, lo rescatamos, esperemos usarlo este año de vuelta. Y es muy finito y lo que va del tiempo que ya sacamos en ese lugar todavía no brotó el sorgo de arepo. Así que creemos que en el sector tratado logramos el cometido que era realmente eliminar todas esas reservas de los quisomas del sorgo de arepo. Bueno, buenísimo. Esperemos que haga mucho recuento, así tenemos los datos, porque así vuelven otra vez a contar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, esperen que les voy a dar un humilde presente para que se acuerden de nosotros y... Bueno, ahí está, muy bien. Bueno, a vos tenemos certificado que tenemos que... Bueno, muchísimas gracias. Vieron que siempre...